Sobre el posible regreso a clase mediante el modelo de alternancia, algunos estudiantes y el coordinador de la normal superior dan su punto de vista sobre este tema. Con respecto al regreso a clase, las estudiantes consultadas por Sonson TV Noticias no ven factible que esto sea posible en lo que resta del año. Bueno, existen varias opiniones en cuanto al retorno a clases. Muchos estudiantes quieren regresar, otros no y otros quieren, pero sus papás no los dejan. En mi opinión personal pienso que en este momento no sería como adecuado regresar y más los estudiantes que estamos cursando el grado 11. Ha sido un año difícil para nosotros, para adecuarnos al modelo virtual que nos tocó, pero pienso que para el tiempo que falta sería muy complicado adoptar medidas de bioseguridad, ya que en el colegio uno está con los compañeros, con los amigos y tener un distanciamiento social no sería muy posible. Pues la verdad sí, nosotros nos adaptamos al modelo virtual, no fue fácil, pero creo que lo hicimos bien y para lo que falta, que prácticamente es un mes y medio, retornar a la presencialidad no sería una buena opción. Estuve hablando también con algunos de mis compañeros y con los estudiantes del grado décimo. Todos llegamos a la conclusión de que como estudiantes siempre hemos estado dispuestos a volver. De hecho, cuando todas estas medidas se tomaron, nosotros igual seguíamos en pie con la propuesta de que volvíamos, pero en este momento tenemos un 50-50. Sí nos gustaría volver, pero también tiene sus desventajas. El directivo consultado por su parte manifiesta que en la actualidad se encuentran realizando la encuesta con los padres de familia, quienes al final serán los que asuman la responsabilidad de regreso o no de sus hijos a clase con el modelo de alternancia. A partir de ese resultado, ellos van y revisan las sedes para constatar de que se cuenta con los elementos necesarios para proceder a darle aplicación al protocolo de bioseguridad. Una vez todos esos elementos se tengan claros y los avales, obviamente, los padres de familia, ya se cita al consejo directivo para ultimar los detalles. Pero en síntesis, ¿quiénes tienen la decisión? Los padres de familia. Por supuesto que lo tendrían que afirmar, porque eso ya se traduce en una situación de responsabilidad civil. Si resultan contagiados, no se descarta que algún padre quiera buscar culpables, que eso es lo normal en este país. Y al buscar los culpables, ¿sobre quién va a reclarar la culpa? Sobre los directivos de la institución. En ese caso, será expreso consentimiento del padre de familia. Con respecto al tema de la infraestructura de las instituciones y los recursos para garantizar los protocolos de bioseguridad, los estudiantes y directivos dan su punto de vista. El colegio de Itas cuenta con una infraestructura muy amplia. Sería muy fácil adecuar salones para los grados décimo y once, ya que es bastante amplio. En cuanto a recursos para brindar las medidas de bioseguridad, como alcohol, gel antibacterial, creo que no contaría con todos los protocolos, ya que cada estudiante debería ser responsable por su gel antibacterial, su tapabocas, sus guantes. Entonces, creo que por ese lado, en tema de infraestructura, sí, pero en recursos, no. Bueno, en cuanto a los estudiantes, sí sería, hablo solamente de los del grado once. Sí sería muy fácil acomodarnos o reacomodarnos, pues, por las nuevas medidas, ya que solamente somos trece. Nos podemos acomodar muy fácil en cualquier lugar. Pero ya los de décimo, que son ya, pues, gran mayoría, para ellos sí sería mucha la desventaja, ya que en una semana, entonces, todos van a tener que ver lo mismo y no van a poder avanzar en temas, porque entonces supongo que los van a dividir y entonces eso nos dificultaría mucho más, pues, como retomar. Pues es que es muy complejo, la verdad. Sí queremos volver, sí queremos volver, pero hay muchas cositas que es que nos detienen, porque es el tiempo, porque nos costó muchísimo adaptarnos a esas nuevas metodologías, tuvimos que adaptarnos como fuera, entonces ya volver a retomar ese a lo que ya estábamos acostumbrados antes sí es súper complicado. Decir que se tienen las condiciones, no las tenemos. Igual, precisamente, es eso lo que va a constatar la Secretaría de Salud. Se presume que la Secretaría de Educación Departamental asignaría un rubro adicional o autorizaría a la institución de los fondos de servicios educativos, si se tienen los recursos, extraer el recurso necesario para hacer la contratación, para aplicar o llevar a cabo ese proceso expuesto en el protocolo de bioseguridad. Sonson TV Noticias aclara y entiende que las personas consultadas con respecto al modelo de alternancia no es el decir de la totalidad de directivos, padres de familia y estudiantes, son los puntos de vista de estudiantes y el directivo consultado por este medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!